hola qué tal amigos y estamos por acá con una Y9 prime un teléfono que nos llega porque nos está generando un encendido correcto cuando lo conectamos con nuestro cargador lo conectamos carga y enciende bien nuestra batería al 100% pero si lo desconectamos del cargador el equipo inmediatamente se nos apaga entonces cómo podemos generar una solución en este caso con este dispositivo bueno tuvimos que retirar el blindaje y aquí empezar a hacer unas mediciones porque se estaba calentando esta área y creo que ya encontramos el culpable de esto que es este componente que tenemos aquí en esta área vamos a colocar este a tierra por aquí y está generando un calentamiento general en toda la placa entonces vamos a retirarlo para ver si lo solucionamos en algunas referencias de Y9 prime lo hemos solucionado de esa manera voy a identificarlo aquí es este componente que tenemos aquí este de la parte inferior y lo pueden remover ustedes para ver si tienen solución en otros modelos ya lo hemos retirado y hemos tenido la solución queríamos hacerles ese aporte a ustedes que de pronto tengan esa falla en Y9 prime ya llevamos tres equipos con esa misma falla que no cargan o perdón que cargan generan encendido encienden pero si lo desconecto del cargador inmediatamente se apagan si hay un calentamiento en esta área hay continuidad en este componente es el que siempre estamos retirando nosotros y queríamos hacer ese aporte bueno pero aparte de eso queremos también comentarles que en esta referencia para las personas que nos ven que de paso los invitamos aquí a que se suscriban a que dejen sus comentarios si están conectados en esta referencia en Huawei Y9 prime en la referencia de Huawei o en su teléfono cuando es recomendable cambiar de batería es recomendable cambiar de batería cuando le sucede a algo similar como lo que está pasando conecto a cargar me enciende mi celular si es un modelo antiguo voy a desconectar y voy a encender no enciende se apaga se reinicia y es un teléfono que tiene cuatro años nuevo no le he cambiado la batería nunca nunca ha sido destapado pero el equipo ahora la batería no le dura está en un 100% consumo a un 80 70 bien pero cuando se baja por debajo del 50 está en 40 30 20 se apaga rápidamente el equipo es ahí cuando hay que hacer un cambio de batería rápido y un cambio de batería no por una batería así como esta que tenemos aquí que es triple al que la traigo al caso no como esa porque vamos a generar daños en los circuitos del dispositivo igual no nos va a durar esta batería ni va a tener la protección que requiere el equipo siempre batería 100% original de huawei tenemos disponibilidad de ese producto a los que de pronto les interese aquí en colombia espero que toda esta información acerca de esta falla en los yen 9 prime si se les está presentando a ustedes y acerca de su batería que batería usar para su teléfono cuando cambiarla les sea útil en este caso para las referencias que yo más cambio que son motorola y huawei bueno amigos no siendo más los invito aquí a que dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo espero que este aporte sea de mucha mucha ayuda hasta luego